¿Qué es el calingasta turístico? Estamos trabajando en el tema de desarrollos territoriales, eso está dentro de la planificación San Juan 2030, así que muy pronto vamos a tener novedades al respecto. ¿Y qué es lo que planifican? ¿Qué quiere Calingasta para eso? Mira, nosotros vamos a planificar un calingasta turístico, vamos a planificar un calingasta sin industria, teniendo en cuenta el lugar en donde lo vivimos, pero sí, por supuesto, vamos a dejar previstos los lugares en donde en el futuro podrían ir las industrias, que no afecte el normal desarrollo del turismo y la agricultura del departamento. Nosotros permanentemente nos estamos preparando, permanentemente estamos haciendo propaganda, promociones, ya se viene la FIT nuevamente, tenemos un calendario de eventos, este próximo mes vamos a tener un encuentro nacional de motos antiguas que va a convocar a más de 400 motos, eso significa familias alrededor, vamos a tener el segundo encuentro sudamericano de carrobelismo y una fecha nacional del carroabela, que también le vamos a agregar a eso los walkers, y van a haber más de 70, 80 carros en la Pampa del Leoncito, también vamos a tener el encuentro nacional de montañas nuevamente en el mes de noviembre, donde vamos a convocar a más de 200 andinistas de todos lados. Ante esa situación de tantos eventos que van a tener, ¿se han reunido con los comerciantes, con los hoteleros, con la parte gastronómica para mantener el precio, o para ver cómo se puede hacer que el turista se quede varios días? Mire, en ese tema trabajamos permanentemente, usted sabe que Calingasta ha crecido mucho, este fin de semana hemos tenido más del 70% de las plazas cubiertas, ¿y eso de qué habla eso? Y eso habla de que los precios están adecuados al bolsillo de la gente, eso habla de que se está creciendo, que se han mejorado servicios, que se están mejorando conectividades, que tenemos mejor telefonía, que estamos terminando con la chuta, habla de ese tipo de cosas. Así que hay que seguir trabajando en ese sentido. Hemos revisado los gastos, y nosotros siempre hemos mantenido una mirada social muy fuerte. Es cierto que en estos últimos días ha empeorado un poco la economía, pero todavía no es necesario para nosotros cambiar una partida por otra. Sí hemos preventivamente, hemos frenado algunas obras para analizar en un mes cómo se comporta la nueva coparticipación, teniendo en cuenta del día después de la elección del 11 de agosto. Así que una vez que terminemos ese análisis, te voy a poder decir a ciencia cierta qué es lo que se va a priorizar y qué es lo que se puede parar hasta mejorar la situación. No, en minería ahora prácticamente se está moviendo a cero, porque Casposo tiene solamente siete personas trabajando. Está parada, se va a empezar a hacer exploración para saber si después se puede abrir de vuelta o no. Pero Pachón ha presentado un plan al gobierno provincial, al Ministerio de Turismo, para tratar de completar la factibilidad. Que eso lleva 24 meses, que va a generar trabajo para más de 200 personas, y que es el paso previo a la construcción y explotación. No, no.